Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón Unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Una declaración de Haken Sabank, uno de los nombres populares de los últimos tiempos, sobre el famoso actor Keren Bursin, tuvo una gran repercusión en el mundo de las revistas. Sabank afirmó que pensaba que Bursin no tendría éxito en su nuevo proyecto, lo que provocó tensión entre los dos. Aquí están los detalles de esta sorprendente declaración y los acontecimientos que siguieron. Haken Sabank hizo comentarios sobre el nuevo proyecto de Keren Bursin en un programa de televisión al que asistió. Sabank afirmó que pensaba que Bursin no tendría éxito en este proyecto y llamó la atención con estas palabras. Esta declaración de Sabank provocó una gran reacción entre los fans de Bursin. Keren Bursin había emprendido proyectos exitosos en los últimos años y se había ganado una gran base de fans. Sin embargo, las críticas de Sabank fueron de una manera que cuestionaron las habilidades de Bursin. Sabank afirmó que consideraba que fue una decisión equivocada que Bursin participara en el proyecto. Estas declaraciones de Haken Sabank causaron una gran repercusión en los medios y las redes sociales. Si bien muchas personas encontraron injusta esta crítica a Sabank, algunos argumentaron que expresó sus opiniones con valentía. Esta situación aumentó aún más la tensión entre Sabank y Bursin. Keren Bursin no tardó en responder a las críticas de Haken Sabank. En su declaración en su cuenta de redes sociales, Bursin afirmó que tenía en cuenta las críticas de Sabank, pero creía que tendría éxito en el proyecto. Bursin también añadió que tales críticas lo motivaron. Esta declaración de Bursin recibió un gran apoyo de sus fans. Los fanáticos compartieron miles de mensajes expresando su confianza en sus habilidades. Esta fuerte postura de Bursin demostró una vez más lo decidido y decidido que es. Haken Sabank hizo una nueva declaración después de la declaración de Bursin y afirmó que sus críticas no eran personales y que solo estaba expresando sus pensamientos sobre el proyecto. Sabank enfatizó que respeta las habilidades de Bursin, pero no cree que tenga éxito en este proyecto. Estas declaraciones mutuas despertaron amplia repercusión en los medios y las redes sociales. Si bien muchas personas discutieron esta tensión entre Sabank y Bursin, algunos afirmaron que los dos nombres deberían unirse y resolver esta situación. Parece que hace tiempo que se habla de este incidente en el mundo de las revistas. El nuevo proyecto de Keren Bursin será una serie de televisión, y en ella Bursin interpretará a uno de los personajes principales. El productor del proyecto afirmó que cree que Bursin logrará un gran éxito con este papel. Sin embargo, las críticas de Sabank plantearon algunas dudas sobre el proyecto. Bursin afirmó que participar en este proyecto era una gran oportunidad para él y que haría todo lo posible para representar este papel de la mejor manera posible. Bursin reiteró su creencia de que tendrá éxito en este proyecto y afirmó que continuará su camino a pesar de las críticas de Sabank. Los fanáticos continuaron apoyando a Bursin en las redes sociales. Los fanáticos expresaron su confianza en las habilidades de Bursin y afirmaron que creían que él también tendría éxito en este proyecto. Este apoyo fue una gran fuente de moral para Bursin. Haken Sabank continuó con sus críticas y afirmó que pensaba que la participación de Bursin en el proyecto perjudicaría el proyecto. Estas palabras de Sabank aumentaron aún más la tensión entre ambos. Sin embargo, Bursin mantuvo su compromiso con el proyecto a pesar de estas críticas. El personaje que interpretará Keren Bursin en el proyecto será un papel complejo y profundo. Bursin afirmó que pasó por un intenso proceso de preparación para interpretar a este personaje. Bursin, quien recibió varias capacitaciones para prepararse mejor para su papel, mantiene su creencia de que tendrá éxito en este proyecto. A pesar de las críticas de Sabank, el equipo del proyecto y los productores de Bursin la apoyaron y afirmaron que su participación en este proyecto fue una gran ganancia. Los productores afirmaron que confiaban en la capacidad y la determinación de Bursin para trabajar y expresaron su convicción de que el proyecto sería exitoso. Keren Bursin continuó su trabajo sin perder su compromiso y confianza en el proyecto. A pesar de las críticas de Sabank, la motivación de Bursin se mantuvo alta y demostró lo profesional que era. Bursin continuó su determinación de tener éxito en este proyecto. Estas críticas a Haken Sabank despertaron amplias repercusiones en los medios y las redes sociales. Si bien muchas personas encontraron injustas estas críticas a Sabank, algunos argumentaron que expresó sus opiniones con valentía. Esta situación aumentó aún más la tensión entre Sabank y Bursin. Keren Bursin afirmó que el personaje que interpretará en el proyecto es un papel profundo y complejo y que pasó por un intenso proceso de preparación para interpretar este papel. Bursin declaró que recibió varios entrenamientos para retratar a este personaje de la mejor manera y que creía que tendría éxito en este proyecto. Haken Sabank continuó con sus críticas y afirmó que pensaba que la participación de Bursin en el proyecto dañaría el proyecto. Estas palabras de Sabank aumentaron aún más la tensión entre ambos. Sin embargo, Bursin mantuvo su compromiso con el proyecto a pesar de estas críticas. Los fanáticos de Bursin expresaron en las redes sociales su creencia de que tendría éxito en el proyecto. A Bursin le llegaron mensajes de apoyo y expresaron su convicción de que él también tendría éxito en este proyecto. Este apoyo fue una gran fuente de moral para Bursin. A pesar de las críticas de Haken Sabank, el equipo del proyecto y los productores de Bursin lo apoyaron y declararon que su participación en este proyecto fue un gran beneficio. Los productores afirmaron que confiaban en la capacidad y la determinación de Bursin para trabajar y expresaron su convicción de que el proyecto sería exitoso. Keren Bursin continuó su trabajo sin perder su compromiso y confianza en el proyecto. A pesar de las críticas de Sabank, la motivación de Bursin se mantuvo alta y demostró lo profesional que era. Bursin seguía decidido a tener éxito en este proyecto. Este incidente aumentó la tensión entre Keren Bursin y Haken Sabank. La creencia de Bursin de que tendría éxito en este proyecto y las críticas de Sabank recibieron una amplia cobertura en los medios. Era una cuestión de curiosidad cómo el dúo resolvería esta situación. La actuación de Bursin en el proyecto parece determinar el resultado de esta tensión. Keren Bursin continuó su trabajo sin perder su compromiso y fe en el proyecto. A pesar de las críticas de Sabank, la motivación de Bursin se mantuvo alta y demostró lo profesional que era. Bursin continuó su determinación de tener éxito en este proyecto. Sus fans continuaron apoyando a Bursin en las redes sociales. Los fanáticos expresaron su confianza en las habilidades de Bursin y afirmaron que creían que él también tendría éxito en este proyecto. Este apoyo fue una gran fuente de moral para Bursin. Keren Bursin afirmó que el personaje que interpretará en el proyecto es un papel profundo y complejo y que pasó por un intenso proceso de preparación para interpretar este papel. Bursin afirmó que recibió varios entrenamientos para interpretar a este personaje de la mejor manera y que creía que tendría éxito en este proyecto. Las críticas de Haken Sabank no redujeron la motivación de Keren Bursin. Bursin continuó su trabajo manteniendo su compromiso y fe en el proyecto. La determinación de Bursin demostró una vez más lo profesional y decidido que es. Como resultado, las críticas de Haken Sabank y la postura de Keren Bursin contra estas críticas despertaron amplias repercusiones en los medios y las redes sociales. La actuación de Bursin en el proyecto parece determinar el resultado de esta tensión. Los fans siguen apoyando a Bursin y expresan su convicción de que tendrá éxito en este proyecto. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!